Nunca estoy de mi lado Porque es tan complicado Quererme solo un poco más Cuento mis chistes malos Me invento juegos raros Me adapto siempre a los demás Cuando he acabado la función Me encierro solo a escribir en el salón Ojalá me vierais más veces sin guión Poder cometer algún error Caerte mejor o peor Y es que duele Camino de puntillas por si duele Cuando hablan los demás es solo Leen la sombra de aquel niño Que aún no cree Por miedo a naufragar Busqué la luz Y me perdí Me llama mi pasado Nunca fui el chico malo Me exijo más que a los demás La voz se me ha quebrado Mi cuerpo derrotado Mi cuerpo derrotado Y mi cabeza no deja de hablar Y es que duele Y es que duele Camino de puntillas por si duele Cuando hablan los demás es solo Y en la sombra de aquel niño Que aún no cree que aún no cree Por miedo a naufragar Y es que duele Y es que duele Camino de puntillas por si 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 duele